Ale, buenos días. Hola, Calo, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, Angie. Muy buenos días. Bueno, estoy curioso, estamos curiosos de saber por qué nos has reunido hoy. Cuéntanos. Ah, bueno. Qué gracia. Bueno, nada, le comentaba Angie hace unos días por correo, que estábamos conversando, y que es antes de la terapia con ustedes y después de la terapia con ustedes. El cambio. Yo sí he sentido los cambios, los sentí inmediatamente, sí hubo, pues como una movida de mata fuerte a nivel etérico, a nivel energético, que le decían, Angie, esto es normal, y ella me decía, sí, 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 tranquila. Pero inmediatamente el cambio fue muy grande, fue un cambio drástico, fue un cambio positivo, fue liberarme, y fue exactamente ese empoderamiento, y cómo sentí yo mi terapia. Y qué es lo que yo considero más importante, aparte de todos los cambios que ya tuve a nivel puntual, que ya te voy a decir cuáles son. Es que durante toda la terapia yo la sentí como que fue, como que fuese un curso, como que fuese una clase. Ok, Ale, para que no se acuerde o no ha visto tu sesión, ¿quieres explicar un poquito cuáles eran los problemas que te han traído a hacer una sesión con nosotros, y qué ha pasado después de la sesión con estos puntos de referencia que nos diste? Bueno, ¿lo comento yo o lo comentas? Sí, sí, no, no, comento lo tú. Ah, lo comento yo, si no te acuerdas. Bueno, no me acuerdo los detalles, pero sí que me acuerdo de la sesión, claro, y me acuerdo de ti, obvio. Ok, ok. Bueno, muchos bloqueos, y haber recibido una terapia anteriormente, donde quedé más bien más choqueada, yo siento que más bloqueada emocionalmente, estéricamente. Eh, bloqueos sexuales, bloqueos económicos, eh, angustia, no poder dormir, miedos, terrores nocturnos, estima, o sea, la misma lista de todo el mundo desde siempre, pues. ¿Y todo eso ha cambiado, todo? Todo, todo. Bueno, todavía me quedan unas cositas allí con la estima, pero... Y, bueno, yo tengo que seguir revisando cómo hago yo mis procesos mentales, porque es que no paro, no paro, no paro, y eso, pues, no es positivo, pero ya queda de mí. Entonces, sí, eh, con lo de la energía sexual me llamó la atención, que ahora estoy materializando, todavía no he intentado, porque no tengo la confianza, y me pegaría un poco si no se materialicen las cosas, pero con respecto al ejercicio que hicimos de energía sexual, me parece importante mencionarlo, porque estoy materializando cosas abstractas, específicas que quiero hacer, e inmediatamente después, es inmediato, ¿ok? Son abstractas, no son etéricas, pero tal cual como hicimos en la terapia, de esta energía, no sé, claridad, agudeza mental. O sea, que la transformas tú en energía mental cuando la necesitas, ¿no? Sí, y he hecho, no, pero te comentaba lo que, el ejemplo que me diste, o el ejercicio que me hiciste en la terapia, pero yo después he hecho muchas cosas, por ejemplo, hoy me voy a sentir de esta manera, hoy voy a hacer esto, y todo a nivel, sí, mental, pero también emocional, en lo que yo quiera. Es simplemente que es intangible, y como te digo, no me he atrevido todavía a hacer cosas tangibles, porque todavía no tengo la confianza, y así pesar que de pronto no se me materialice, pero cuando tenga la confianza, pues sí lo intento. Y lo que me impresiona es la rapidez, es que es inmediato, o sea, es pensarlo, hacerlo, se manifiesta, y después yo a disfrutar de ese beneficio. Así que gracias. Nada, gracias a ti. Es muy rápido, sí. Y bueno, claro, o sea, y bueno, la clase, que fue una clase, porque era detalle o movimiento que ustedes hacían y cosa que mi mente y mi etérico iba apuntando y que iba aprendiendo, iba tomando como herramienta para afianzar. O sea, no fue algo, y eso fue lo que me gustó, que no es algo que, ay, yo tengo que recordar, o es que, bueno, que, no. O sea, llegó, me lo dieron, me lo diste, lo agarré, es mío. Y estuvo muy bien explicado, yo lo entendí, yo pienso que yo lo entendí en mi nivel de conciencia, por supuesto, una persona con tu nivel de conciencia va a entender otra cosa. Pero yo entendí lo que me sirve, me sirve, y me parece lo más importante de todas las cosas que hay por allí. Yo siento que uno aprende, pero esta terapia y este método en particular, donde yo aprendí esa autogestión, a mí me parece eso invaluable, simplemente invaluable, porque es la libertad. Qué bien, me alegro un montón. No, 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 yo le comentaba a Angie en el correo que había veces, y ahorita no me pasa tanto porque es como que ya se me bajó un poco la emoción, porque ya, por supuesto, ya ha pasado tiempo. Pero a veces me reía sola, así feliz, como loca, así loca, risa de felicidad, porque decía, porque soy libre, soy libre. O sea, voy a hacer simplemente lo que me dé la gana. Y ya. Qué bien. Y no le debo a nadie. Entonces, a mí eso, eso es todo lo que yo siempre había querido. Entonces, claro, a partir de allí viene todo el trabajo que es así como que, ay, Dios mío, no lo quiero ni pensar, pero estoy emocionada, igual me da pereza, porque bueno, me da pereza a veces, pero pereza en el sentido de que, ¿qué te digo? Yo, es tanto lo que siento que hay por hacer cuando uno es libre. No sé, para yo, esto lo tiene que hacer todo el mundo. Y yo, como te digo una vez más, cada persona lo hará con el terapeuta, con las personas con las que sienta afinidad y de acuerdo a su grado de entendimiento, su grado de conciencia, lo que necesiten, ¿verdad? Pero yo no voy a, yo no puedo parar de recomendar. Sí, pero cada uno en su momento, tal vez. Claro. Sí, sí, sí. Pero a mí me parece como, a mí en particular me parece que ese es como el fundamento de todo. Es decir, que te enseñen a hacerlo a ti. Y no nada más que vengan y te limpien y te hagan todo, sino que enseñan, enséñame. Enséñame y yo lo hago. Y sígueme enseñando. Entonces toda la terapia fue un curso completo de autogestión. Sí, claro, la parte subliminal. Tiene que entender el mecanismo de la interferencia, como siempre repito, una vez que lo aprende, si no quiere el interferente, ya no lo quiere, no lo acepta, ya está. Y si lo quiere, sí, pero ya es una elección propia, que es diferente. Y puede ser interacción o además, en caso contrario, que ha pasado también, se pueden volcar las posiciones y el interferente se vuelve a hacer interferente, que tampoco es bueno, pero bueno, puede pasar. Me imagino, sí. Pero, ah, bueno, y el miedo, eso sí es algo que me parece que yo lo veo normal, porque ya no lo siento. Pero te comento rápido. Yo desde los 12 años sufría de terrores nocturnos, porque veía cosas o entraba a un sitio y sentía todo, y se me veía la sensibilidad que todo, entonces todo me daba miedo y veía siempre. Y eso no paró nunca. Y yo desde los 12 años, desde antes, yo dormía con una pequeña luz prendida, siempre. Pues ahora yo no necesito y hasta se me olvidó y simplemente yo, ah, yo tenía miedo. No existe. Y si veo algo raro, simplemente, ah, ok, adiós, chao, o sea, ¿qué te pasa? Esta es mi casa. Esta es mi casa. Esta es mi casa, finalmente. Esta es mi casa. Tanto que ahora, ah, no, y de paso, por eso es que quiero hacer el curso con Irasema, porque ahora como hice cositas con ustedes allí en Etérico, entonces ahora me volví loca, pues ahora ando. Sí, casi que, por ejemplo, tengo un sueño, no, no, no estuve como suficientemente en calma para dormir, por ejemplo, y tengo un sueño raro donde estoy sintiendo algo, y de pronto en el momento no lo pude, no pude saber qué era, porque me estaban molestando, me estaban, entonces después, ah, ok, bueno, ya me desperté, ah, bueno, pero voy de nuevo, y voy y veo. Y, y ya, pues ya, y esas mismas entidades no me molestan. Porque, pues tenemos una pequeña conversación, entonces ya no hay miedo, y, y eso de verdad, eso es como que, ah, uff. Muy bien. Bueno, gracias Ale por tu testimonio, y gracias por permitir que se publique, que esto puede ser de utilidad para muchas personas. Gracias, voy a cortar la grabación. Chao. Vale. Chao. Chao.